¡Hola menores de brotanera! Bienvenidos a un nuevo video de Simba En el video de hoy nos vamos a convertir en todos los nuevos personajes de Garten of Bambam capítulo 7 Y vamos a descubrir lugares secretos dentro de cada locación de Garten of Bambam Vamos también a empezar desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7 y vamos a ver que conseguimos Así que, si te gusta Garten of Bambam, pega tu like, suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones y acción a... ¡Panarap! ¡Y comencemos! Ok chicos, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es irnos a Garten of Bambam episodio 1 Oh my god, aquí estamos, aquí estamos, qué épico, a ver, ¿podemos agarrar este control? Creo que no podemos agarrar el control, pero, oh my god, extrañaba esto, extrañaba esto, extrañaba este lugar De verdad, de aquí surgió todo, de aquí surgió todo y vamos ahora aquí a convertirnos obviamente en el creador de todo esto que es Bambam Y para eso tenemos todos estos morfos, oh my gosh Y el primero que nos vamos a convertir es en Bambam, a ver... Ok, nos convertimos en Bambam y aquí este es nuestro salón, ¿se recuerdan? Estas mesas de acá volaban por todas partes y de verdad era súper increíble Fue la primera vez en donde vimos el mensaje que nos decía Bambam que era que le gusta compartir y que su pan, nuestro páncreas es de él O sea, que le gusta comer páncreas De verdad, esto fue lo más tétrico Y lo más tétrico también de esto es esta silla que está acá Y esto que dice que es la esquina del castigo Aquí castigaban a los niños que se portaban mal Eso está muy mal, amigos Eso está, pero que muy mal Ok, aquí... Oh, amigos, hay huevitos, miren Los mismos huevos de Opila ¡Épico! ¡Épico! Y aquí está nuestro amigo Opila ¡Ja, ja, ja! ¡Qué locura! Aquí tenemos todo esto y quiero ver algo, quiero ver algo Ok, aquí tenemos esta parte que supuestamente era una piscina de pelotas Y están las huellas de Opila ahí, véanla Ahí están las huellas de Opila Uy, aquí empezó la persecución de nuestra amiga Opila Que de verdad fue una locura Y este fue uno de los primeros puzles que hicimos Que teníamos que cambiar de colores todas estas cosas Ahora me quiero convertir en Opilavir porque quiero hacer como que persigo a la gente ¡Oh, Dios mío! ¡Qué épico! ¡Esta simple tabla hizo que se volviera famoso Garden of Bambam! De verdad, este simple pajarraco, véanlo ¡Qué locura! ¿Quién diría que Garden of Bambam llegaría tan lejos de verdad? Ok, aquí vemos el parque donde jugaban los niños Muy importante reconocer todo esto Y aquí, a ver si podemos entrar al cuarto de Bambalina Y este era el cuarto como era como de la recepción, algo así Por lo que recuerdo era como la recepción Y aquí habían varios trabajadores pero solo había una silla Y es que en este cuarto trabajaba Bambalina O en este caso la señorita que era la directora La directora trabajaba acá y siempre se comunicaba o al parecer tenía un romance con el señor Que trabajaba aquí el director Que en este caso era Bambam Vamos a ver, ¿podemos bajar? Creo que no podemos bajar, amigos No podemos bajar al ascensor en donde está Jumbo Josh Pero qué locura, qué locura recordarme de todo esto ¿Cuántos de ustedes se recuerdan de una manera muy épica? El episodio 1 de Garden of Bambam De verdad, para mí fue una locura De verdad Me trae muchísimos recuerdos esto Ok, vamos a devolvernos Y ahora vamos a ir al capítulo 2 Ah, obviamente no estaba acá No estaba el ascensor porque en el capítulo 2 es donde empezábamos Decían que Jumbo Josh iba a estar muerto pero no Oh, miren, una pila Oh, my God Una pila Por el señor Dadadum Miren, la brilla y la oscuridad Qué épico Ok, este ascensor cayó sobre Jumbo Josh Y a pesar de todo él sigue vivo Ok, Jumbo Josh está por acá También recuerdo esto Oh, my God Fue la primera vez que vimos a Nap 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 apareció justo por acá Acuerdo muy bien Nap Nap apareció justo por acá Nosotros subimos acá Y al voltearnos Él estaba justo allá Así que en honor a él me voy a convertir en él, amigos En el Nap Nap Primera vez que vimos a Nap Nap Y véanlo aquí, amigos ¡Ja, ja, ja! ¡Qué locura! Aquí trolleamos a Nap Nap de una manera súper increíble Aquí tenemos todas las habitaciones Aquí había un pastel de cumpleaños Que recuerdo muy bien Y aquí nos mostraron nuevos personajes Porque aquí solo conocíamos a Jumbo Josh A Bambalín, a Bambam O Peele, el Capitán Fiddler y a Singer Flynn Y aquí apareció el Cherif Y también apareció Slowsily Y Nap Nap ¡Qué locura! Aquí está el mensaje de Nap Nap ¡Qué épico! El mensaje de todos los nuevos personajes Y aquí fue la persecución de nuestro amigo El queridísimo Nap Nap Aquí me acuerdo que hizo una troleada súper épica Yo creo que al final de este video Ustedes me digan en los comentarios cuál fue su personaje favorito Pero, a ver, yo les voy a decir el mío Pero al final Así que tienen que esperar Justo aquí agarramos un control Una tarjeta No recuerdo Y aparecía Nap Nap allá arriba Y teníamos que correr ¡Qué locura, amigos! Esto está muy épico Esto está legendario, de verdad Vamos por acá Y en este capítulo no vimos al Cherif ¿O sí lo vimos? Yo no recuerdo Realmente no recuerdo Muy bien, vamos a venir para acá Luego de eso ¡Ah! Sí vimos al Capitán Fiddler que estaba acá ¿Qué me voy a convertir en él? Él me parece el personaje más nulo de todo Garten of Bambam Realmente Él no ha hecho nunca nada Aquí está, pobrecito Pero aquí conocimos Fue a los Capitán Fiddler que estaban todos tirados acá Vimos este laboratorio En donde había muchos Capitán Fiddler Pero todos estaban tirados Al parecer alguien les había hecho daño Y no sabíamos quién También nos habían dado la receta De cómo crearon a este Capitán Fiddler Con un niño Un bebé Un elefante Y un pescado O sea, él es todo eso Por eso quizás tiene las manos así Quizás sus manos son trompas, amigos ¡Qué locura! ¡Qué gran locura! Y aquí estaba el Capitán Fiddler Gigante Justo acá Justo acá estaba el gigante Y aquí estaba una tarjeta secreta Recuerdo muy bien No sé si por acá podamos subir A ver Oh, sí, sí, sí podemos Ay, me morí Y ahora por aquí Fue la primera vez que vimos A nada más y nada menos Que a Bambalina Aquí fue donde vimos a Bambalina Por primera vez Y la verdad Sí que nos dio muchísimo miedo Vamos a ir a su salón de Oh, y vimos también a Slowseli Me recuerdo Justo acá Que fue súper épico Pero vamos a visitar primeramente Bueno, en este pasillo ¡Ay! ¡El Jester! ¿Qué es esto aquí? ¡Dios mío santo! Quiere... A ver, te voy a reprobar Te voy a reprobar A ver A ver, Jester ¿Cuánto es dos más dos? Fue de clase Se jubiló, amigos Está despedido Está despedido Y aquí vimos a los hijos de Opila A los mini hijos de Opila A ver, se me salió la cabeza, amigos Se me salió la cabeza Soy muy alta Soy muy alta, amigos No puedo estar aquí A ver Y la teníamos que poner En esta camita Recuerdo muy bien Lo recuerdo muy bien Justo aquí estaba Así que me voy a convertir En el Baby Opila Él me encantaba Este me encantaba, amigos Yo le decía Maluma Él se llamaba Maluma Y cuando salíamos acá Justo acá Aparecía Una Opila nueva Aquí aparecía una Opila nueva Y nos hacía persecución Y luego también Estaba esta habitación Que era como un parkour Que estaba al final Estaba al final Pero eso lo vamos a visitar ahorita Dios mío ¡Qué grandes recuerdos! Me recuerdo de todo ¡Qué épico! Por acá conocimos a Slowseline ¡Oh! ¡Qué locura! Hicimos el puzzle De Stranger Flynn Que aquí estaba la playita, amigos La playita ¡Woohoo! ¡Qué locura! Vamos a ir ahora Quiero ir ahora A la escena final A la escena final En donde vimos a todos los personajes Y aquí La que nos persiguió Fue exactamente Bambalina Luego tenemos que venirnos acá Y lo que voy a hacer Es convertirme en ella Voy a convertirme en ella Para hacer el parkour Y ir a la escena final Aquí sí llegamos, amigos ¡Aaah! Les digo la verdad No recuerdo que esto Era tan difícil, amigos De verdad Eso era tan difícil Ok, logramos subir ¡Uy! Casi pensé Pensé que iba a caerme Ok Y aquí está ¡Aaah! Me acuerdo que aquí está El pastel de bodas De Bambán y Bambalina ¿No? Sí, véanlo acá Pero no tiene ¡Oh! No tiene el dique Del pastel de la boda ¿Por qué? ¿Por qué no tiene el dique? Aquí vimos a todos los personajes Y nos mostraron Que había más Justo aquí arriba Había más Estaba Pila ¿Y por qué no están los de arriba? No lo sé Arriba también había No sé por qué no están dibujados Los de arriba en este En este juego Puede ser un misterio Aquí corríamos De Bambalina Y lo que teníamos que hacer También era escapar De las garras De Jumbo Josh ¡Qué locura! ¡Qué locura! Pero esto no corre Como Bambalina Bambalina corre Como con el bracito Para arriba Veamos si recuerdo bien El camino A ver si llego al final Amigos Aquí moría Bambalina ¡Bum! Moría aquí Aquí moría Y cuando bajábamos acá Llegábamos aquí Aparecía Slouselín ¡Qué locura! Pues nos toca ahora El capítulo 3 Dios mío Telestransportación rápida A cualquier sector Aquí aparecía Nap Nap Creo yo Amigos Mira el señor Dadu ¿Qué hace usted aquí señor? ¿Qué hace usted aquí señor Dadu? No nos fuimos a Chamataki Así que vamos a venirnos para acá Vean Yo quiero venirme con Chamataki Y Tamataki ¡Ay qué bello amigos! ¡Qué épico! Ok Siempre me ha gustado Chamataki y Tamataki No entiendo por qué Pero me encanta este personaje Me encanta El salón de Bambalina Otra vez Y Jumbo Josh Aparecía aquí Luego de dos capítulos Porque pensábamos Que había muerto En el capítulo 1 Pero no Está vivo Hasta el capítulo 7 Está vivo Y venció a todos Al parecer cada vez Se hace más fuerte Aquí creo que conocimos Más personajes Cada vez colocaban Más personajes Vean esto Colocamos el personaje Bamba Nap 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 Lina y Queen Boncelia Cada vez más personajes ¡Qué locura! Esto es una familia entera A ver Aquí dice que nos podemos Dele transportar a cualquier sector A ver ¿Cuál sector me gusta más? Yo creo que este sector Me gusta más Ah no Esta isla no ¡A ver! Esta isla Le verá Sulfiud Esta isla es para Nada más y nada menos Que Stranger Flynn Veanlo ahí A ver A él le encanta Arenita Planita ¡Woo! ¡Qué locura! A ver ¿Y cómo salgo de acá? ¿Puedo salir de aquí amigos? Creo que no Estoy atrapado en un sueño Ah no Por aquí puedo Puedo salir A ver Yo quiero ir Justo a la parte Donde estaba ¿Y ahora estoy en el desierto? Amigos Estoy alucinando Estoy alucinando A ver Sector de tierra Sector progresivo Sector médico Yo creo que este por acá Ah justo por acá Aquí aparecía Stranger Flynn Del tamaño Pero de Dios A ver Tamaño gigante Aquí justo estaba aquí Vamos a ver si aparece A ver creo que no entro A ver si entro Si entro Entramos aquí Se encendían las luces Vamos a ver si sucede lo mismo Pero había un Stranger Flynn enorme ¿Cómo es posible Que ahora sea tan pequeño? Porque no Entraba allí Eso si es raro Aquí está la habitación En donde vimos A Nadalina Chicos El amor de la vida de este Ok Aquí vimos La prisión De El sheriff Pero él no apareció En esta En este capítulo Él no apareció aquí Me gané 200 de Gibanion Y no entiendo Cómo lo hice Hola ¿Cómo estás Baby Opila? Y creo que justo aquí Es donde vimos A El Opila Evil ¿No? Ah no Al Tartavir Creo Ah no Aquí fue donde vimos Por primera vez Al Bambam Evil A él Por primera vez Vimos al Bambam Evil ¿Por qué corre así? ¿Por qué tú corres así Bambam Evil? Aquí fue la persecución De Bambam Evil Donde nos montamos En Tartavir Y en Opila Evil Verdad Me recuerdo muy bien Qué locura esto De verdad Qué bellos recuerdos Y ahora aquí Uy Dios mío ¿Y este Stranger Flint? ¿Qué? Qué locura Aquí sí conocimos Al Sheriff Twaster Que fue quien nos guió En toda esta aventura Miren cómo corre Conocimos el reino De Queen Boncelia Que de verdad Está súper épico Y creo que aquí Ya no habíamos visto Ningún otro personaje nuevo Creo que aquí fue Que conocimos Chamataki y Tamataki ¿No? Aquí está la reina Vean Silencio El Sheriff Y el Jester Wow Aquí sí vimos al Jester Por primera vez Aquí me voy a convertir En la reina Aunque la reina Creo que era más grande A ver A ver si me monto acá No puedo montarme Estoy muy pequeña La reina estaba un poquito Más grande ¿No? Por primera vez Conocimos a Bitter Wiggle Y no solo eso Sino a Kittisaurus Y a la opila Esta la Evil Estaban todos prisioneros Lo recuerdo muy bien Y justo por acá Encontramos a Kittisaurus Justo aquí amigos Aquí estaba Kittisaurus Si que no, no era Kittisaurus Nos convertimos en el A ver Me encanta Kittisaurus Amigos de verdad Me encanta y me fascina Wuhuu Y esta opila Evil También está épica amigos Esta opila Evil Es la mejor Me parece que es una opila Que de verdad Da muchísimo miedo Dios mío La batalla de Kittisaurus Versus opila Evil Fue una cosa De locos Fue épica Pues creo que ahora No hay más Oh no No puede ser Quiero que ustedes También sepan Que hay que votar Por este juego En Roblox Innovation Awards Que está participando Por el juego del año Así que si ustedes Avan mucho a Bartenopan Vayan a votar No sé donde se vota Pero bueno Voy a buscar Y voy a intentar Colocarlo aquí En la descripción Lo que no entiendo Es esto que dice Índice Que lo tengo acá Y tenemos todos estos Personajes Pero yo la verdad No sé cómo Colocarme Cambiarme a ellos La verdad Hay muchos más Morf Pero no sé cómo Desbloquearlo Lo que sí tenemos Para desbloquear Solos nuevos Como el extraterrestre Amigos Que me gustaría Llevarlo al capítulo 1 Es donde supuestamente Va a aparecer Aquí Justo aquí Amigos Justo aquí Aquí en los pasillos Del capítulo 1 Los pasillos De la guardería Qué locura Amigos Qué gran locura También podemos Convertirnos en el señor Dadadoo Pero bueno Él no es tan importante Porque él es malo Y como ya vieron Podemos convertirnos En el Bitter Wiggle Vean esto En el Bitter Wiggle Horrible Este de acá Que da muchísimo miedo Y en Sirigion A ver En Sirigion Sí Épico Pero no podemos pasar Somos muy altos Somos demasiado altos En el Kittisaurus Evil Pero tampoco entra aquí Amigos Tampoco entra Tiene el bebé Jibanyum Vean esto Aquí está el bebé Jibanyum Vamos Aquí creo que se ve épico El bebé Jibanyum ¿No creen ustedes? Me parece que se ve increíble El bebé Este es el personaje Más horrible de todos Y bueno Mi queridos Y mis queridos Hasta aquí el video Espero que te haya gustado Demasiado en los comentarios Cuál de todos tus personajes De estos personajes Es tu favorito Y cuál es tu capítulo Favorito Quiero que me lo dejes saber En los comentarios Chaito Chaito Y como El señor Dadadú Me engañó Todo un ejército Reclutó Creo que llegué Al abismo Noche de luto Bambam No sobrevivió Bienvenidos a la ciudad Donde habita el mal Cuatro simples reglas A ti te podrán salvar Si no tú Y un ataú No verán la luz Así es Garten No Bambam No sé qué